Todo el mundo saltando para... Tengo una bota de siete leguas que me traen y me llevan Y de un paso me alejan y de un paso me acercan Yo tengo una bota de siete leguas y a escapar me voy De esta jaula de pájaros Paso, 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 paso y tarde tú Podrías abrirme la puerta Y tarde tú Con bota de siete leguas que me... Con bota de siete leguas camino Diez campares de ilusiones mediocres y aburridos acordes que si no Porque le manca, porque le manca Amo noto una danza, tengo otra... No, 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 no... Ah, 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 ah... ¡Ah, ah, ah! Pra yerba Pra yerba Tengo una bota de siete lenguas que me traen y me llevan Y de un paso me alejan, y de un paso me acercan Yo tengo una bota de siete lenguas y al caparme voy Esta aula de pájaro, paso a paso, paso a paso, paso Y tal vez tú Y tal vez tú Todo el mundo saltando Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan ¿Qué es lo que pasa? ¡Y de un paso me traen y me llevan Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan Muchísimas gracias Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan Con bota de siete lenguas que me traen y me llevan